Al menos un militar rebelde muerto y un herido grave en el asalto al cuartel venezolano insurrecto. El ejército venezolano sofocó la rebelión militar producida este domingo en el cuartel de la Brigada 41 de blindados del batallón Paracamay. No hay aún detalles concretos de la toma del cuartel rebelde en la ciudad de Valencia, en el centro norte de Venezuela. La sublevación se produjo este domingo por la mañana. Fue dada a conocer a través de este vídeo en el que un grupo de unos 20 hombres uniformados y con armas largas acompañan a un portavoz identificado como Capitán Juan Caguaripano, comandante de la operación David Carabobo. Sofocó la rebelión el general Jesús Suárez. Describió la intentona como un ataque terrorista, paramilitar, mercenario y pagado por la derecha y por el imperio norteamericano. Decenas de venezolanos comenzaron a manifestarse en apoyo de los militares sublevados. Los vecinos fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. Ocho de los 20 militares insurrectos han sido detenidos. Tres son oficiales de tropa, un sargento de la Reserva de Paracaidistas, un teniente que desertó hace tres meses, un miembro de una milicia de civiles armados y cinco civiles.